Te explico en este vídeo en qué consisten los mareos y los vértigos y qué causas tiene. Y este es un problema muy frecuente en nuestra sociedad moderna, porque como te iré explicando durante el vídeo, tiene mucho que ver estos problemas con el estrés y con la ansiedad. Pero en primer lugar te voy a explicar las diferencias que las tienen entre los mareos y los vértigos. En primer lugar el mareo consiste en una sensación de borrachera, de inestabilidad, de desequilibrio, una sensación de aturdimento, hay gente que lo cuenta como una cabeza hueca. Suida acompañado frecuentísimamente con tensión en las cervicales y sobre todo a nivel de la musculatura de la nuca. Con mucha frecuencia también el paciente siente náuseas, estómago revuelto, ganas de vomitar y a veces también viene acompañado de fotofobia, que es sensibilidad a la luz, incluso al ruido. Frecuentemente la gente que tiene mareos te dice que va a un centro comercial donde hay mucha luz, mucha música, gente que pasa y le empeora el mareo. Es decir, el exceso de estímulos les aumenta la sensación de mareo o les desencadena este mareo. Las características del vértigo, sin embargo, consisten en una sensación de que todo me da vueltas alrededor. Frecuentemente se instaura de una forma brusca. Me levanto por la mañana y me tengo que tumbar porque todo va alrededor de una forma muy intensa. Y es sensible este vértigo a los cambios de posición de la cabeza. En cuanto a la cabeza, por ejemplo, al turbarme en la cama o al levantarme, el mareo se vuelve muy intenso toda vueltas alrededor y me tengo que agarrar algo porque da una sensación de que me voy a caer. Esto sería más el vértigo. ¿Por qué se produce el mareo? Bueno, el mareo, la causa fundamental es una pérdida de riego hacia el cerebelo o hacia el oído. Te lo explico con este modelo anatómico. Como tenemos dos arterias, una a cada lado, que llevan el riego hacia la zona de la nuca y de ahí sale hacia el cerebelo, que es uno de los órganos del equilibrio, o hay una ramita que sale hacia el oído interno, una a cada lado, que da riego a este oído interno, que es otro órgano del equilibrio. Cuando esta arteria vertebral sufre por algún motivo alguna compresión, es decir, una disminución de su calibre, bien porque esta arteria se ha endurecido en la vejez o porque hay artrosis en la vejez, o porque hay tensiones en la nuca, que es lo más frecuente, en que en esta nuca haya un bloqueo de las vértigas cervicales y se produzca esa compresión, ese estrangulamiento de la arteria vertebral que dificulta el riego hacia el oído y hacia el cerebelo y que desencadena estos problemas de vértigo. Otra cosa es ver por qué se produce ese estrangulamiento, por qué se produce ese aumento de tensión en la nuca. Te lo explico en otros vídeos de esta temática porque te explicaré que tiene mucho que ver con reflejos nerviosos, con el estrés, con alteraciones de algunos órganos que provocan este reflejo en la nuca. Y te lo explico en otros vídeos de esta temática, que son vídeos, sin duda, van a ser de tu interés. Y luego, si nos vamos a las causas del vértigo, nos iríamos fundamentalmente a una afectación del oído interno. El oído interno puede estar afectado porque le llega mal riego, como te he dicho anteriormente, pero porque tenga una infección, un otolito, que son unas partículas que flotan dentro del oído interno y desencadenan esta inestabilidad. Un neuronoma del nervio acústico es una especie de tumoración en el nervio, es decir, problemas propios del oído que ya dan la sensación de vértigo. Esa sería un poco la diferencia entre vértigo y mareo. En cualquier caso, si quieres más información sobre cómo solucionar estos mareos, cómo tratarlos, con plantas medicinales, la alimentación también tiene un componente importante, tienes más información en este, tu portal de fisioterapia online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!